A la vista del gráfico mensual de muy largo plazo, desde finales de 2005, podemos ver cómo el euro dólar sigue encajado dentro de un impecable canal bajista, lo que no es impedimento para que entre medias asistamos a importantes rebotes contra tendencia. Las caídas de las últimas semanas encajan dentro de lo normal por cuanto a los niveles máximos de 2017 a la resistencia actuaron como soporte a mediados de 2012, de lo que se puede deducir con facilidad que la superación de los 1,21 con holgura y preferiblemente en velas semanales puede ser la antesala de ese movimiento al que meses atrás hacíamos referencia, con objetivo en la parte superior del canal bajista, ahora en los aproximadamente 1,26, y a pesar de ello el euro seguiría encajado dentro de un impecable tenencia bajista de largo plazo.